Son todos aquellos que no les gusta el orden. Tenemos coches en doble fila, tenemos muchos negocios que se están desbordando, tenemos personas en situación de calle, tenemos mucha gente que tiene problemas con las adicciones y vienen y toman las calles. Quiero comprometerme con todos ustedes a tener orden en lo que es la ciudad judicial. Estamos podando, estamos balizando, estamos ordenando a todos aquellos que venden en la vía pública. Quiero comprometerme también a que van a haber cambios significativos alrededor del mercado Hidalgo y por supuesto a las afueras del hospital. Es mi responsabilidad darles una buena alcaldía, que cada colonia, colonia por colonia, sea distinta para todos ustedes. Necesitan seguridad, necesitan limpieza, necesitamos que se vean bonitas las calles. Vamos a dedicar toda esta semana y si es necesario la próxima para poder cambiar la colonia, doctores. Saludos y vamos a seguir trabajando. Y ya saben que son muy grandes que tenemos, son todos aquellos que no les gusta el orden. Tenemos coches en doble fila, tenemos muchos negocios que se están desbordando, tenemos personas en situación de calle, tenemos mucha gente que tiene problemas con las adicciones y vienen y toman las calles. Quiero...